¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué carajo? Están sonando todos autos con música por acá alrededor mío. Bueno, por acá está la skin. Si se dieron cuenta... Bueno, no les voy a decir el fallo. Acá está, tipo, la suela de abajo. Un clásico. Pero esta yo la repuse porque está ahí, la ama los zapatitos. Y de hecho, los zapatos son curiosos, porque literalmente ahí... No sé cómo van a ser. Estoy yendo así porque no sé de otro modo, o sea... Es como que medio raro el zapato, pero es que está bueno. Yo la verdad que cuando lo vi así, me dije... Bien, está bonito, está bonito. Y bueno, así es la skin ahí. Bastante chuli. Por detrás es lo mismo y... Tiene detalles de ahí, de otros bloques, tipo, para... Tipo, dar un toque como de diferencia en la campera, pero es que... Era difícil porque no tenía lugar. Al menos yo no encontraba un buen lugar como para poder... Ponerle, vieron estos detallitos de bloques grises más claritos en la campera. Está ahí en el... En el chaleco. Recuerde decirlo en el chaleco, pero es que tiene manga corta. No... No es que no tenga manga, directamente. Y esto es tipo como de abrigo y he visto... Ahí vieron... Ahí... Acá... Ahí se nota. Uy, pero es que está medio raro. O sea... Sí, es raro. Es que así es como lo máximo que puedo haber hecho con mi skin. O... Para hacer mi skin. Y es que encima... Los patrones de acá son medio random. Los patrones de... De... Las patillas. Porque... Yo siempre... Estoy despeinado. Acá es medio prolijo. Y acá es como medio despeinado. Yo siempre soy muy despeinado. O sea, no me gusta peinarme. Me da un poquito igual, la verdad. Me he peinado. Y está bonito. Pero ahora mismo... Eso no es lo que interesa. Eso era algo para mostrar ahí que hice fuera de cámara. Para mostrar que es un mundo mío. Obviamente, en otras series también voy a hacer tipo un spawn o algo así. Esto me lo pongo. De hecho, la letra la voy a cambiar. Porque en serio están a punto de romperse. De hecho... Yo tengo amigos que no creen que yo tenía una serie survival de verdad. Pero... O sea... Yo tenía a Multiverso X. Que esa sí era una serie... De verdad. En la que yo me dedicaba tiempo. Como para poder... Eh... Tenerlo todo ahí bien. Lo único que agarré del creativo... Era... El portal del... El portal al... Al... Al Nether. Eh... Que eso sí lo agarré del creativo. Porque la verdad es que no tenía ganas de buscar lava. Tengo que admitirlo. De hecho, creo que lo admití. Y... Un trampolín. Y a ver... ¿Qué podríamos construir? Otra skin mía, no. Tengo una idea, eh. Voy a agarrar... ¡Hormigón era! ¡Yo agarré terracota! ¡Mierda! Con esto puedo haber hecho perfecto... ¡Ah! Yo usé bloques de bulla. ¡Mierda! ¡El hormigón! ¡Qué idiota! ¡Yo agarré terracota! Espera, pero... El pelo sí es de terracota. No, de hormigón. No importa. Por acá arriba voy a poner Iradlas. Es que... Es... Este es un mundo donde se me da... Puedo hacer lo que se me dé la gana. Puedo poner nombre de los subs. Si quiere. Puedo poner por acá nombre de subs. Pero es que... Hay un problemillo. A ver... Creo que toda... Creo que en esta versión sí se puede hacer. Lo que pasa es que hay algo que se implementaron en otras versiones. Y es esto. Hacer un portal gigante. Pero de los grandes grandes. No, tipo el chiquitito ese de mierda. En el que uno puede estar ahí súper chulo y súper chulo player. Y es que esto yo lo vi en otros mundos. No en videos. Sino en mundos que había hace bastante tiempo. Que yo tenía hace bastante tiempo. Y es que es bonito la verdad hacer esto. Yo voy a hacer un corte para terminar de hacer el portal. Y cuando esté terminado... Cuando esté todo el circulo terminado, pues ahí es cuando van a... Poder verlo. Así que... Ahorita volvemos. Bueno chicos. Ya tenemos la estructura toda terminada. La verdad es que quedó un cuadrado. No. Si, creo que... Ay. Quedó un rectángulo. Medio... Medio cuadradito. Pero bueno. Quedó un cuadrado casi perfecto. Mira por acá tenemos la raja esta. Muy impresionante. Oh shit. Por acá baja más. Y acá... Está esto gigante. Ay verdad. Tengo las litras puestas. Bueno. Me subí para arriba. Uh. Le cuesta eh. Le pasa el culis a mi personaje. Esto parece que va a dar un terremoto y ahí... Y a ver si... Sido implementado por acá. Verdad. Y es que... Vean. No se puede. Y esta estructura se va a dar cara acá. Porque esto yo no voy a estar media hora quitándolo. Y esto es MicroPoke Edition. Me gastan las baterías de celular. Esto no es una computadora cualquiera. Uh shit. Por suerte mi estructura gigante no le hacen nada. Ah de hecho... Por acá parece un Creeper. Ay ojalá hubiese más tormentas y... Lo demostraba lo poderoso que era mi tridente. Ah esto lo tengo acá por si aparecen Creepers demás y... Mueren así. ¿Por qué solo estás vos? ¿Por qué carajo es decirle... Estás vos nada más? Y además mira donde está. Está acá metido. Está a punto de salirse. Está a punto de buggearse. Pero bueno. Voy a poner mi nombre por acá. Encima de estas montañas. Y... Si quieren... Dejenme sus nombres en los comentarios. Para yo poner sus nombres. Porque la verdad es que quedaría bastante bien. Eh... Por ejemplo por acá poner... Eh... Yo que sé... Sub número 1. Sub número 1. Suena como medio ahí. O sea que le estuviera diciendo sub normal. Pero nada. Es difícil escribir mi nombre la verdad. Porque es Iratlas. De hecho yo muchas veces que jugaba a los juegos. Y... Gente se hacía mi amigo. Pues... Bueno. Amigo. Compañero. La verdad es que... Compañero cercano. Más bien. Al final nunca he terminado viendo la otra vez. Muy pocas veces. Pues... Pues bueno. Resulta que... Eh... Nunca pronuncié bien mi nombre. O sea... Heraklas. Heratlas. Y... Todas cosas... Terribles. O sea... Como que... Pero no es tan difícil. Es Heratlas nomás. Heratlas. Y era como que... Puta madre. ¿Qué onda? O sea... Era como que... Nunca... Nunca la van a poder pronunciar bien. Y es que... Yo... Siempre suelo jugar bastante al Roblox. De hecho yo subí varios videos de Roblox. Muchas veces. Y... Gente... Hay algunos que sí. Por lo menos sí pronunciaban bien mi nombre. Pero en serio. Hay algunos que parecía que... Eran tartamudos. Que no podían pronunciarlo bien. Era como que... Amigo. No es tan difícil. Irá. Y después... Terlas. Sonó raro. Irátlas. Era como que... Que pronuncie tan mal tu nombre. Al menos el nombre. Con el que te podías apoder. Y es que Heratlas se me ocurrió. Por... Una mezcla de nombres. Ay mirá. Quedó perfecta la hija. Y... Y... Esto... Tiene que ir al rato. No. No. Tanto. Y es que era convenio. No da ganas de seguir viviendo. Maldición. No. No. Tampoco la tengo exagerado. Pero... Aunque. Si. Yo sabía. A ver. Este se ve como medio marroncita. La... 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 El hormigón este. Yo voy a hacer terracota Este video no va a ser editado No le voy a poner en intro No como esos videos que yo Hacía de otras cosas Ok, no, un poquito más bajito Está acá, está acá Está acá Sí, esto así, esto así Creo que va a quedar bien la R No sé, es que esto para hacer la R Acá en Minecraft es difícil A ver, ¿qué hora es de hecho? Creo que son las 3 A ver, son las 3 y 6 Ok Ok, esto por acá A ver Es por eso Esto acá Esto de ramo ahora sí Así El otro uno más Y así Va a quedar medio grande, a ver Pero no va a quedar nada mal, ¿eh? Hasta el puntito va a quedar bien Ok Creo que voy a hacerlo Uno más de altura, no más A ver Aca 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 Oh, shit Me quedó Aca Oh, shit Quedó medio Bueno, pero sí Está bien, está bien Para mí, o sea Yo la veo bastante bien Así Tu, tu, du, du Tengo que usar la redondela Aca Y esto de ver aca Algo así Uh, el derecho quedó Bastante bien Así Sí, me gusta Ahora esto A rellenarlo Todavía La verdad es que Para escribir un nombre Y leerlos La verdad Pero solo para Hacer un video De este nuevo mundo La verdad es que Me gusta bastante Porque además También me tengo que Criar la cuenta Y todo eso Porque yo Sin querer Le cague a mi amigo Eh, lo que podría haber Hecho que yo Me gane una cuenta Ahí Porque me prestó Una cuenta Para que podamos Jugar juntos Pero Yo hice el lío Y ya la cague ahí O sea Ya metí la pata Y ahora Voy a tener que pedirlo Otra vez La verdad es que Quedó bastante justito Vale Esto va a ir Atrás de la nube Donde yo vivo Si, todavía les falta un rato Voy a hacer un corte Cuando estén todas las letras Ahí Ahí los remarcos En negro nomás Porque la verdad Que si no Se va a tardar mucho Así que Ahorita volvemos Bueno chicos Esto es un avance Más o menos De lo que vamos haciendo Creo que voy a continuar Grabando De momento Por acá La verdad Dejamos un poquito Cómo va todo Con un poquito De música Experimentada I'm running out of state Look Calling out mayday Calling out mayday It's so dark It's so dark Out here in space And it's been so long Been so long Since I've seen a face My eyes are stressed But I can see The void between you and me And I feel And I feel like I'm going insane Help me Is anybody there? Save me I'm running out of state I'm running out of state Calling out mayday Calling out mayday Calling out mayday Fire from the sun Fire from the sun The answers I hear their sound Calling out mayday They're coming out mayday voice To the sun I worship What им Is is God Havingrock ¡Gracias! 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 Bueno chicos los últimos detalles en música ya no hace falta la música porque ya lo único que queda es rellenar todo lo que queda con verdecito bien bonito aguanten ya tengo que poner un poquito de día a ver como hay bastante silencio la verdad tengo que admitir que la verdad es que me gusta mucho que haya mucho silencio en mis videos porque el ambiente se pone muy muy frío como que muy silencioso voy a contarles una historia que la verdad es que no sé si debería porque la verdad es que es un poco vergonzoso pero que muy gracioso y es que yo estaba en un colegio yo estaba en mi colegio de hecho creo que a ver ayer no ayer no fue si si creo que fue ayer creo que fue ayer no se no me acuerdo si fue ayer o fue pero bueno yo estaba en el recreo tan tranquilo de repente me dieron gané al baño y bueno me dieron gané al baño y bueno me dieron permiso para estar arriba porque nunca nos dejan estar en la parte de arriba como siempre todo en la parte de abajo anda a tomar mierda jajaja con su patio y los otros dos pisos y bueno estábamos ahí tranquilito yo fui al baño y todo el mundo estaba como que no que carajo hay ahí y bueno yo entré y no saben que había en los urinales un preservativo lleno de agua y era como que WTF un preservativo a la verga perro pero bueno está gracioso y bueno ya terminamos el nombre perros y la verdad es que está muy muy bonito me esperaba que hubiese quedado mucho peor la verdad y solamente la mayoría que vi en este video también se lo esperaba que hubiese quedado mucho peor la S fue lo que más me costó la verdad la R y la S fueron lo que más me costaron de hecho uy acá me faltan faltan bloquecitos hormigón hormigón mierda no importa donde está el hormigón babu acá acá abajo el verde lima no 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 que idiota a ver listo ahora si ya está terminado todo déjenme en la descripción los nombres de los que hayan visto este video y los suscriptores que hayan visto este video porque la verdad es que voy a voy a quizá en un video o fuera de cámaras ponga sus nombres por acá atrás o por allá en la montaña la verdad es que quedaría súper chulo la verdad es que quedaría súper chulo y es que miren la verdad es que queda muy bonito la verdad es que me despierto ahí uniratlas bastante bueno quizá le ponga más detalles algún día ahí fuera de cámaras pero al momento así se queda justo el tiempo que dije que iba a durar el video unos treinta y algo minutos así que bueno chicos esto es todo por hoy espero que les gustó mucho el video denle like si no te molestes suscríbanse y nos vemos en el en el próximo video chau chau